Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es del libro Los demonios de Pandora de Silvestre Vilaplana y vamos con el vídeo. Bueno, es un libro de la editorial, Algar Editorial, de Joven, lo podéis ver ahí, Tapa Blanda, tiene 159 páginas y bueno, os voy a leer un poquito la sinopsis. Dice, cuando llegue la noche deberás empezar a tener miedo porque entonces las sombras ya no serán solo sombras y los demonios te pueden perseguir a través de la oscuridad. En distintos lugares del mundo se están produciendo extraños suicidios que parecen relacionados con el lobo de una pieza arqueológica cuyas inscripciones nunca han podido ser descifradas. Un misterio oculto desde el inicio de los tiempos ha permanecido dormido durante siglos y ahora comienza la verdadera pesadilla. Y bueno, la verdadera pesadilla es que la caja de Pandora está abierta, con lo cual hace que todo el mal se expanda y hay que lograr cerrarla y esto lo hará nuestro protagonista. Es un libro que me ha gustado mucho, bueno, dentro de la temática juvenil, está muy bien ya que además los capítulos no son largos, son bastante cortos. Creo que el que más tiene debe ser 6-7 páginas, además la letra no es que sea muy pequeña y veis los inicios de capítulo. Está muy intrigante ya que no sabes qué va a pasar hasta prácticamente el final. Y una cosa que no me ha gustado es que ha dejado el final un poco a la libre interpretación de cómo interpretas tú que acaba. Es una cosa que no me suele gustar, ya que en los libros me gusta que aunque no sepas qué va a pasar con los protagonistas en el futuro, sí que lo deje más o menos cerrado. Y en este caso, pues no lo deja del todo cerrado, sí que le da un final, pero bueno, aparte de esto es un libro que sí que me ha gustado. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.